Tenés los jugadores del otro lado escuchando a ustedes, necesito una denga para que mañana entren a la cancha como leones. ¿Qué les diría vos si sos el Messi del grupo? Mirá, vinimos, somos 13, toda la familia completa, confiamos ciegamente en ustedes, habrá que ver unos leones como jugaron al otro día, como se entrepreciaron a todos y estamos muy orgullosos y muy contentos y estamos seguros que vamos a llegar hasta la final. Eso Francisco, mañana con Australia, te están escuchando los jugadores, ¿qué mensaje le darías? Vamos, aquí está todo, tenemos que ganar y este año es nuestro. Germán, bueno, sos el responsable de sostener a Diego, de que Diego esté todo el tiempo en el banderazo. Uno de los responsables, nos estamos dividiendo las tareas, el verdadero dueño que no está, se puede haber un partido y bueno, mejor cargo este es Diego. Para eso estamos, ¿no? Para llevarlo a todos lados, para enseñar el banderazo. ¿De dónde son? Yo soy de Salda, mi amigo de Salda y el dueño es Gaby, Gaby Pérez de Mendoza. Ah, de Mendoza. De Mendoza, el muchacho, y tuvo la idea esta de hacer uno acá y otro para el estadio, que es más plegable por el tema de la FIFA. ¿Y este cómo lo trajeron? ¿Lo hicieron acá? También, estoy acá en la mitad, plegable y bueno acá se lo termino de armar y vamos a la cola. ¿Quiere que ser el Diego de la suerte? ¿Es especial para este Mundial? Es especial para este Mundial. ¿Mañana se gana? Mañana se gana, sí. ¿Un vamos Argentina? Vamos Argentina, vamos, vamos con todo. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!